Tengo el honor, el gustazo de estarme tomando un cafecito con él. Muy bien. Grande de grande. ¿Estaba rico? Muy rico. Necesario, ¿no? En un día largo como hoy. Sí, y fresco también. Bueno, grande de grande es que volvés a Montevideo, esta vez en el rol de director teatral con Perfectos Desconocidos, este 2 de noviembre en el Gran Teatro Metro. ¿Qué se viene con esta obra? Habla de todo lo que nos ocurre hoy. Estamos todo el día mirando para abajo, todo el mundo con el advenimiento de las redes, con lo que ocurre. Y habla de, bueno, para un poco contarles al espectador, son cuatro matrimonios que se suelen encontrar en casas, de uno o de otro, comiendo, se conocen de toda la vida. Y en esta ocasión, la dueña de casa propone un juego, dice, ya que nos conocemos tanto, mientras dure la cena, propongo que dejemos todos los celulares arriba de la mesa y cada mensaje o whatsapp o llamadas sea compartidas entre todos en alta voz. ¡Qué peligro! Mamita mía, mamita la que se arma. Pero la que se arma en todo sentido, no solamente en un engaño, porque en cualquier cosa, vos te entras un llamado ahora en alta voz y te incomoda que yo lo escuche o que lo escuche la persona que está detrás de la cámara. Yo creo que tiene que ver con nuestra privacidad, nuestro desnudarnos ante todo el mundo gratuitamente. ¿Por qué? Acá guardás todas tus cositas, aunque sean tontas, infantiles o importantísimas. Se habla de eso, de la ausencia que ha desaparecido la privacidad. ¿Qué pasa? Que hoy yo te mando un mensaje, vos me leés y yo ya sé que me leíste y si no me contestás siento que no me querés con... ¡Ay, qué cansador! Es un plomo que yo no lo soporto, no comulgo para nada. Tengo que transitarlo si no parezco un tipo de la edad antigua, pero la realidad es que no comulgo y se trata de esto. No pasa con mi mirada si comulgo o no. ¿Qué le pasa a estos personajes donde hablan de las miserias, de las cosas que ocurren, de que capaz que por pudor escondiste algo, no dijiste algo y ahora lo escucharon todos y lo tenés que decir por qué lo hiciste? Genera carcajadas permanentes, pero también momentos de silencio, momentos de angustia, momentos también de reflexión. Es muy interesante la pieza. Ya la van a vivir, ojalá que puedan ir a verla. ¿Los actores pudieron contar alguna experiencia o el equipo contar alguna experiencia que hayan tenido también con el celular? Porque a todos nos pasa, ¿no? De tener algo oculto y que salga a la luz. Sí, 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 sí. Se habló mucho de aneotas personales, equívocos, errores. Bueno, se han arruinado matrimonios con el filtro de algo, por un WhatsApp equivocado, por un error o por nada, un botón tocado. Eso era un peligro. O sea, la gente sabe dónde está, si tiene la localización tuya. Es demasiado. Es como que en una época yo te llamaba, hola, ¿cómo te vas? Ahora te tengo que preguntar, ¿estás? ¿Podés hablar? Todo ha cambiado y hay que ver si todos nos adaptamos tan sencillamente a eso. Sí, pero contábamos anécdotas. Nos reímos mucho. Y también decíamos, ¿en serio pasó eso? El público se debe ir también pensando, intentando ver si pueden llegar a jugar a ese juego, de mostrar las cosas. Sí, sí. Me cuentan que después cuando van a comer, ¿se a la jugamos el juego? No, nadie quiere jugar. Sí, Dios. Bueno, y se viene también el robo del siglo, protagonizando a Mario Vitete, a este famoso ladrón uruguayo con el robo del Banco Río en Argentina. En enero, ¿cómo fue ese proceso? Que ya, no sé si se puede decir que es un villano, pero ya has estado en el papel como del otro lado también con Pucho, con el clan. Claro, claro, claro. Bueno, está también basada como la familia Pucho en un robo, en un hecho real concretamente. Lo que pasa es que este robo ha generado más empatía en la gente porque se robó con armas de plástico, no lastimaron a nadie, no golpearon a nadie. Cuando entró el grupo Halcón a detenerlo, ya estaban en su casa comiendo pizza. O sea, han sido muy inteligentes, muy ingeniosos. Pulgaron su condena, fueron presos, se los detuvieron. Pero, nada, fue interesante. Fue un proceso que me gustó muchísimo vivirlo. Hace un mes que vi un primer corte, está tremenda la película. Yo creo que ya la otra semana de estrenarse en Buenos Aires viene a Uruguay. Todos invitados, 2 de noviembre. Esperemos que hagan más funciones también. Acá me dicen cómo funciona Montevideo, que arranca con una función y ver el eco que hay y la respuesta que hay, agregan funciones. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme al cafecito también. Es un gran placer, de verdad. Un placer tenerte. Buen día, Uruguay. Gracias, Guille.